Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4122. Estamos en Superastro Sol y para hoy martes, 14 de diciembre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización. Juegan las baloteras, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y el ganador, 0854, el signo es cáncer. Vamos a verificar juntos el resultado, hoy el ganador es el número 0854, cáncer, 0854, el signo es cáncer. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades y consulte en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.